Congreso del Estado rechazó la petición del secretario de Educación Alberto Frutis de comparecer para finales de julio y ante la negativa de presentarse ante los legisladores, la presidenta de la Comisión de Educación Xochitl Ruiz González dijo que es preocupante y molesto que esté posponiendo la fecha. Informó que a petición del propio funcionario se había acordado con él el día 19 de julio comparecer. Él dijo yo puedo, señaló la diputada, pero después se nos hizo bastante raro que hayan vuelto a pedir cambio de fecha, señaló, y que haya pospuesto por otra ocasión la comparecencia, ello por presunta presencia en la reunión de la Conago fuera del Estado cuando ésta ocurrió dos días antes, por lo que agregó que se le indicó a Frutis compareciese el 20 o 21 de julio, pero el funcionario alegó tener labores de gestión toda esta semana. Ruiz González reveló que el titular de Educación solicitó entonces ser recibido el día 28 de julio por los diputados, pero es una fecha complicada para varios congresistas que quieren estar presentes en esta comparecencia, por lo cual fue rechazada la petición y ya no se aceptará otro pretexto, de modo que será notificado para que comparezca en la primera semana de agosto, sentenció la privista. Tres por parte del funcionario y una por la cámara. Teresa de la Torre, respuesta.